Lo importante es el ida y vuelta que nosotros tenemos con la gente y que realmente hoy, fundamentalmente, lo que necesita la gente es ser escuchada y que se ponga a disposición cada uno para resolver sus problemas. Hoy por hoy, cuando personalmente converso con los vecinos en los distintos barrios de la ciudad, la verdad que lo que menos me hablan es de los partidos políticos y de las internas. La gente lo que quiere es que les resuelvan los problemas. La inflación no es de un mes o dos meses, viene siendo sostenida desde hace muchísimo tiempo. Incluso los problemas que tiene la ciudad de La Plata, ya sea como dijo Juan, el tema de los salarios de los docentes, la infraestructura de los colegios, el tema de la inseguridad, el tema social, son problemas de larga data que realmente los indicadores de la ciudad de La Plata son malos, pero no de hace un mes, un año, son malos de hace 10, 15 años, razón por la cual son problemas que necesitan de soluciones concretas.